No tenía cobertura, ya por fin encontré aquí al lado del Bernabéu y no encontraba cobertura. Nada, nada, estaba aquí respondiendo un poquito a la gente, que estaban aquí a tope con lo de Guller, que vamos a hablar ahora, que es un jugador que genera mucha expectación, la verdad. Sí, muchísimo, es un jugador que con 17-18 años le vieron jugar en el Fenerbahce y tiene una calidad de un talento bestial, y claro, han visto cosas en entrenamientos, que Kroos lo destacaba, Ancelotti destacaba los regates que tiene, cuando va a disparar, regatea, piensa que va a ser regatea, la dispara como butragueño antiguamente, que dispara un segundo antes de que te espere, que dispara. Tiene un talento especial, que es lo que distingue a los jugadores. Claro, le están metiendo 4 kilos y medio de músculo, este es el Melan 2, por eso Samy se está lesionando, porque le está metiendo más fuerza, porque su fuerza del fútbol turco no es la de aquí, hace falta más. Tiene en cuenta que es un cuerpo que de 18 años que se está haciendo, claro, le tienen que formar, y poco a poco este jugador tiene mucha calidad y esperamos mucho de él, claro que sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, ya tuvo sus lesiones en pretemporada, luego recayó, luego tuvo la última, creo que fue de rodilla, entonces, bueno, yo creo que la gente se pensaba que se iba a ir un poquito más lento con él, pero están diciendo por la prensa que podría estar listo para el Villarreal. Yo personalmente creo que sí que puede estar listo físicamente, pero claro, no sé si sería el momento de, oye, vas a jugar ya, o decirle, vamos a tener un poquito de precaución de cara a 2024, no sé si sabéis algo del plan Madrid con Guller. Sí, me escuchas bien, ¿no? Me escuchas bien. Te escucho. Sí, me escucho. Chouameni también está, y Chouameni su... Él, si ven que el equipo va ganando y fuera fácil, le meterían 10 minutos o 15 al final, pero no va a ser una obligación, ¿ves? Porque si no, para eso también está la copa en enero, o sea, más adelante. Si le pueden meter, o sea, lo que no van a hacer es meter en un partido que esté complicado y forzar la máquina, porque ahí te acuerdas, le operaron en verano de una artroscopia del menisco, claro, de tanto ejercitarse, pues tenía el menisco, se rompió el menisco, claro, no tenía la musculatura de un futbolista de primer nivel de Champions del Real Madrid, y tuvo un pequeño problema de menisco, le operaron, por eso recayó, ¿por qué recayó? Porque cargas el peso en la otra pierna, lo de siempre, y se te lesiona la otra pierna, esto es lo de siempre, esto siempre pasa. No, si le quieren meter a favor de obra, es decir, si el resultado está decidido, pues le sacarle para presentarlo. Si está complicado, no, por eso no va a ser una obligación. Ya le han dicho el jugador que no espere, te acuerdas la ansiedad de que vas a jugar contra el braga, vas a jugar contra el rayo, y al final no salió, porque estaba tocado. Al quitarle esa ansiedad, porque también psicológicamente, con 18 años, se carga de ansiedad, y eso tampoco es bueno. Acuérdate que había 6 millones y medio de turcos mandando Twitter, hoy juega Gule toda Turquía esperando, eso también era una presión para el chaval, enorme, claro. Claro, al final parece que no, pero que es un talento turco que llama a todo ese país, que son millones y millones de personas, y claro, es eso, que están diciendo un poco de, no, igual está contra el Villarreal y demás, pero claro, también el Villarreal es un rival que normalmente es muy duro contra el Madrid, le hemos visto hacer entradas muy duras, incluso a veces agresiones, yo creo que a no ser que sea un partido como contra Valencia, le mete 5 goles, a favor de obras sí, pero yo creo que va a ser muy difícil, personalmente. Claro, sí, sí, suponte, ya, vas 2-0 en minutos 75, le puedes sacar, pero tienes que llamar por gol de diferencia y que falta un cuarto de hora, si no ocurre eso, no le debes de sacar, porque además eso será un partido duro y no puede ser, efectivamente. Y por eso, tranquilidad, además la ansiedad que tiene, toda expectativa, acaba de decir, Turquía tiene más de 80 millones de habitantes, unos son de Galatasaray, otro de Ferner Base, pero ahora son todos de Guler, porque es el representante nacional en el Real Madrid, y ahí, fíjate, ahí el nacionalismo puede con los clubes, Guler ya es turco, ya no es que fuera ni del Fenerbahce, ni de nadie, porque además ha venido con 18 años, no, no has hecho una carrera de 10 años en el Fenerbahce, que te odien los de Galatasaray, no. Ahora es el representante de Turquía, está todo Turquía, estamos diciendo, un jugador que ha fichado turco, el Real Madrid muy joven y que tiene proyección de que puede llegar a ser algo importante, pues claro, todo Turquía, y al chaval eso también, imagínatelo con 18 años, la ansiedad que tenía, porque él ve la prensa turca, tú sabes lo que es la prensa turca, que venden 5 o 6 millones de periódicos, todo, Google el concentrado, acuérdate, ya se concentra en la jornada anterior, ahora va a jugar, posiblemente juegue contra el Rayo, contra el Sporting de Braga, y al final no jugó ninguno de los dos. Y ya ha dicho, no hay fecha, no te precipites, vas concentrado, puede que juegues, puede que no, pero quédate la presión, porque el chaval, claro, la presión le podía, le podía, era demasiado. Todo un país detrás de ti con 18 años es demasiado. Claro, es eso, todo un país detrás tuyo, que es muchos millones de personas, aparte de lo que dices, toda la prensa turca, pues que Google está concentrado, que va a debutar en ese momento, y es un chaval de 18 años, que tiene muy buena pinta, pero que no ha tenido miedo de hacer nada en el fútbol, de repente tener cargo de casi un representante de su país a nivel élite, es complicado. Pero bueno, también mañana ya vamos a jugar, por fin, volvemos después de una semana, contra el Betis, y no sé, ¿qué once crees que puede sacar el Madrid? Porque al final Carvajal está lesionado, Bellingham estuvo miércoles y martes, creo que no entero con el equipo, o sea, muchas bajas, si tirará más de cantera, o si será un poquito más tradicional, forzando a lo mejor un poquito a Bellingham, que me imagino que saldrá con la armadura de hombro y demás. Sí, Bellingham ya sabes que se pone la armadura, como tú dices, de hombro, la que tiene el rubio americano y la NFL, la que también utilizan, claro, él la conoce también porque la utilizan, como bien sabes, jugadores ingleses, que te protegen el hombro, es como, vamos, es impestial, y te sujeta el hombro, te la aprieta bien y va a jugar seguro. Pues yo ahora mismo veo que Luka Várquez, el de Mekarajal, jugara a lado derecho, yo creo que siguiera jugando a Mendy, o sea, ten en cuenta que el miércoles jugamos contra la Unión Berlín. Si juega Mendy hoy, a lo mejor juega Fran García el miércoles, o al revés, juega ahí Fran García y se va a rotar un poquito. Los centrales, lo mismo te digo, lo mismo juega ahí. Mañana Rudi y Nacho, porque el miércoles juegan Rudi y Álava, ¿sabes? Veremos lo que hace. El centro de campo yo creo que Valverde, Kroos, Bellingham y el cuarto, ya veremos quién es, pues ahí está la duda, ¿no? ¿Quién puede ser? Si Kroos puede meter a Ceballos, vamos a ver, si mete a Rodrigo y a Josero arriba, pues a lo mejor sí, ¿no? O mete Rodrigo, Bellingham y mete un cuarto de una pista con Ceballos u otro, claro, ahí puede jugar mucho, claro. Ahora mismo están Kroos, ya sabes, Bellingham y Valverde son fijos. Hay que meter un cuarto y arriba puede ser Rodrigo, Joselo, o metes solo a Rodrigo y una segunda punta, o no, o mete a Brahim y Rodrigo, claro, es que también tiene, o sea, con todos los bajas que tenemos, que tenemos ocho, lo bueno es que la plantilla es tan buena, que fíjate, estoy diciendo, Rodrigo, Joselo y Rodrigo Brahim, que posiblemente sea Rodrigo Brahim, pues puede ser, ¿te entiendes, no? Dice, tienes una plantilla de verdad que fíjate, serían delanteros titulares en 18 equipos de primera. Dice, ¿verdad?